Muy buenas tardes, son exactamente las 12 horas con 45 minutos, estamos aquí justamente en el lugar cerca del Boquerón, el centro recreacional Víctor Manuel Palacios. Tenemos una vista buenísima, pues, y también el sol nos acompaña en este día lunes 16 de febrero del año 2015. Pues los carnavales se viven a todo lo alto y aquí estamos nosotros también desde lo alto para mostrarles toda esta arquitectura natural que tiene Catamayo. La ciudad del Eterno Sol y a propósito también aquí me acompaña, pues, Nixon Pérez desde Radio Cañaveral. Nixon, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal es los carnavales? Cuéntanos. Aquí estamos obviamente listos y dispuestos para disfrutar de los carnavales 2015 en Catamayo, la ciudad del Eterno Sol. Como ven, al fondo vemos una vista panorámica de lo que es el centro recreacional Víctor Manuel Palacios. Ya los turistas están llegando, se ha adecuado los parqueaderos y más que todo la seguridad para que todos se sientan muy bien, cómodos. Y ante todo, estén seguros acá en Catamayo. El río Catamayo, con sus aguas cristalinas, lo ven de fondo, los bañitas ya están aposándose en las playas, en las riberas. Y de a poco se encienden estos carnavales el día de hoy, lunes 16 de febrero. Nixon, y como vemos, un sol radiante. En este año no ha habido nada de lluvias. Y por supuesto, pues aquí estamos para nosotros llevarle minuto a minuto todos estos carnavales, para documentar todo esto, pues y mostrarle al mundo a través de la web, a través de las redes sociales. A través también Nixon de Radio Cañaveral está haciendo periódicos, informes, cápsulas informativas desde los diferentes lugares de Catamayo, mi estimado Nixon. Claro que sí, los diversos reportes los estamos haciendo conforme van avanzando los carnavales 2015 en Catamayo. Desde acá, desde el Centro Agricacional Víctor Manuel Palacios, y más adelante estaremos también del Centro Agricacional Eliseo Arias Carrión. Son espacios que han sido adesentados de una manera muy especial para acoger a centenares y miles de turistas que nos visiten aquí en Catamayo. Como ven, un paisaje, si puede enfocar el señor camarógrafo, un paisaje espectacular. Ahí todo en un panorama de colinas, de peñas, un ambiente único. Invitados los señores turistas a visitar Catamayo en estos carnavales, y no solamente carnavales, sino todos los días del año. Catamayo, como ven, la ciudad del eterno sol. Así es, entonces, de esta manera, pues, estamos desde las alturas, desde acá, desde el Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios, pues, reportando para ustedes en esta tarde especial desde Catamayo, la ciudad del eterno sol. Pepe Simancas para todos ustedes, y gracias también a la colaboración de Leonardo Piedra, quien está, pues, haciendo controles. Y acá también nuestro amigo, el más cachudo de todos los cachudos. Compadre, cuéntenos, en esta tarde especial, usted también está por acá colaborándonos con su vehículo. ¿Cómo está viviendo estos carnavales 2015, mi estimado Franklin? ¿Qué tal las amables audiencias en todo el sur del país, y por qué no del mundo también? Gracias a ti, Pepe, por darnos la oportunidad, y de verdad es maravilloso recorrer los hermosos paisajes que tiene Catamayo, en especial, y la provincia de Loja. Bueno, así mismo, pues, todas las personas están por acá, muy alegres, muy contentos de estar en esta tierra cálida. Vamos a ver si nos bajamos. Gracias. 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 Gracias.